Mediante las cinco redes sociales que estamos, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Periscope. Así que nos pueden seguir mediante esas cinco redes sociales, directo. Y ahorita estamos saliendo para tu programa, el turismo sana a tu cuerpo y eso fue el listo día y el turismo y su cultura. Esta tarde vamos a estar en directo allá con Voltur directamente, estarles preguntando acerca de los que actividades sirven para este mes, gracias a lo que es Todos Santos, que paquetes turísticos van a estar lanzando y ya vamos a estar en directo con ellos. El programa del turismo sana a tu cuerpo y eso fue el listo día con la licenciada Lourdes Somoya o con Gabriel Reyes. Así que estén preparadísimos todos para estar escuchando esta gran entrevista en el cual Dan está nos comentando de muchas cosas del programa. Así que muchas gracias siempre por esos seguimientos. Entonces, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse en YouTube, queremos subir un poquito más las suscripciones. También en Facebook, también denos like, like, like y también queremos subir siempre un poquito más. Esto lo hacemos gracias a ustedes, así que sin ustedes no podemos hacer nada. Así es. Y entonces vamos a estar en directo realmente exactamente hoy día con Voltur y tenemos otras invitaciones más. Nos vemos en la FIPAS, está por verse, es un tema muy interesante a la vez. De la acreditación nos faltaba más que todo, pero lo hemos hecho la anterior semana cuando es la primera conferencia. Así que bueno, también todas las publicaciones, entrevistas, están en la página del programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y Hace Feliz Tu Día. En el cual me tendrían que responder en sí, el encargado que es Rodrigo Barrera, el encargado de la FIPAS. Así que ha faltado credenciales el día de ayer. Yo no pude estar porque estaba con baja médica, más que todo estaba donde el consultorio médico. Así que bueno, espero de que me confirmen. Si no, de todas maneras, voy a ver si puedo entrar con mi credencial del programa. Igual y para estar un ratito por lo menos allá y conocer un poquito, saber de las empresas en vivo con esos productos, servicios que tienen. Así que muchas gracias. Y bueno, esperemos de que sea todo positivo. Así que estamos ansiosos de poder estar. Según lo que dijo Rodrigo Barrera, estimados, buenas tardes. La entrega de credenciales restantes se hará en base a la lista de asistencia del día de ayer, que se realizará el día jueves en la inauguración de la feria con listas. Rogamos por favor comunicarse con inbox para agendar entrevistas. Apoyo que estamos trabajando, muchas gracias. Más que todo, para agendar entrevistas, si yo a mí me agrego a agendar alguna entrevista igual, por lo menos las empresas que están trabajando, no sé cuáles van a estar presentes. Invitarse que necesite esta información y ojalá que me den pues por lo menos un sí para directamente estar allá, porque eso desde la primera conferencia que he dado de la FIPAS y me agregué en lista. Entonces, eso y mi justa razón de tener la credencial, pese a que ayer estaba mal y estaba enferma. Así que, por tantos de los que he tenido, yo tengo que hacer otra vez otra ozonoterapia. Así que bueno, así que yo encantadísimo poder participar en esta de las entrevistas. Vamos un poquito más de la FICUL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!